No damos nada por ganado, no todo, es más, mucha autocrítica porque hay cosas que no nos gustaron, estuvimos hablando recién cinco minutos, que tiene que ver cuando estamos en ganancia el manejo del partido y ser más punzante, pero bueno, también uno tiene que aprender a disfrutar las victorias, hoy, mañana empezaremos a pensar en otra historia que es el domingo. Sí, yo creo que Millonario es un planteo inteligente, nos dio la pelota, nos dejó salir con relativa facilidad, lo que después nosotros no tuvimos claridad y seguros en el último pase, y ahí cuando perdíamos Millonario no salía de contragolpe y nos agarró en varias oportunidades muy mal parado. Un partido para nosotros muy importante, donde estamos de local, donde hoy teníamos que marcar esa diferencia, pero bueno, yo creo que ya esto hay que dejarlo atrás, hay que pensar en lo que se viene y obviamente pues ir a dejar la vida a Bogotá para clasificar. El Naya que acabamos de pasar, nadie nos daba un peso por nosotros y fuimos a Barranquilla, hicimos un buen partido y sacamos un resultado importante, entonces es un equipo que se ha caracterizado por eso, esperemos ir a Bogotá y hacer lo mismo que venimos haciendo.